9-11 Botiquín Hola, bienvenidos a este módulo Botiquín. Aquí podrás aprender cómo preparar tu botiquín de emergencias de acuerdo a las circunstancias particulares que usted puede tener. Yo decido clasificar el botiquín por el lugar donde usted está. ¿Qué botiquín debo tener de acuerdo a las circunstancias particulares? Por un lado, el lugar donde estoy y por el otro lado, el nivel de preparación que yo tengo como auxiliador. Absolutamente todo lo que va en el botiquín debe ser probable que yo utilice. Yo en mi botiquín, en mi casa, tengo los medicamentos que normalmente debo usar. En la legislación, en muchísimas partes, en muchísimos países, no permiten que dentro de los botiquines, sobre todo a nivel empresarial, vayan medicamentos y eso está bien. Sin embargo, en su botiquín de su hogar, yo le recomiendo que tengan los medicamentos que utilice usted y su familia. Por ejemplo, si van de familia a una salida de campo, se le acaba el inhalador a la persona que tiene esa condición de asma, ¿qué crees que va a pasar? Están en el campo, no tienen el inhalador. Eso puede ser una condición que pone en riesgo la vida de esa persona. Entonces, lo mismo va a ocurrir con los diabéticos, lo mismo va a ocurrir con las personas que tienen que tomar algún medicamento de manera crónica. La invitación es que siempre tengan en el botiquín medicamentos. Otra de las cosas que yo tendría dentro de mi botiquín, dinero en efectivo. Podría servir en algún momento, tengo que desplazarme, alguien sufrió un ataque cerebrovascular, tengo que ir rápido a la clínica, no tengo dinero en efectivo, de pronto allá tengo que comprar algún elemento en la clínica o al menos para mi propia manutención o transporte. Que no nos ocurra una emergencia y nos demos cuenta que ni siquiera tenemos con qué desplazarnos. Entonces, eso es como pensar antes de qué ocurre. Y si no ocurre, pues no pasa nada. Tengo una reserva de dinero en el bolso del botiquín. A propósito, el botiquín debe ser un elemento portátil. Debo tener una cinta reflectiva con que acordonar el área. Sería ideal yo tener dentro del botiquín un pito y una linterna. No guarde la linterna con las pilas dentro. Las pilas se sulfatan. Imagínense, en una emergencia de noche. Y, oh sorpresa, la linterna no sirve. Eso sería una tragedia. ¿Qué más debemos tener en un botiquín? Guantes de látex, monogafas de bioseguridad y tapabocas. Yo les recomiendo una mascarilla llamada N95, que es una mascarilla con un filtro un poco mejor, que me va a servir para ciertas enfermedades, infectos contagiosas. Aparte de tener los elementos de bioseguridad, debo tener una bolsa, preferiblemente color rojo, que significa que voy a descartar material biológico como heces, sangre, líquido cefalorraquídeo y cualquier otro elemento biológico. Aparte de todo lo de bioseguridad, debemos tener ya por sistemas. Lo primero sería la A, vía aérea despejada con control de la columna cervical. Puedes tener un collar cervical graduable, una mascarilla de ventilación, una cánula orofaringea para hacer la A y la B, que sería buena respiración. Pinza maguil, que es para sacar los cuerpos extraños. Laringoscopio, para hacer vía aérea avanzada. Entonces, dentro del botiquín, debo tener una frazada, una manta térmica. Esta manta debe ser aluminizada para que sea repelente al agua. Imagínate un escenario donde está haciendo frío y necesitamos contrarrestar este frío. Es muy importante tener unas tijeras corta todo para realizar la exposición de las heridas, para revisar bien al paciente. Es uno de los elementos que yo siempre digo que deberían incluir en un botiquín, desde el más básico hasta el más avanzado. Sería muy interesante tener gazas. Tenemos que tener 10 gazas pequeñas, 10 gazas medianas y 5 o 10 gazas grandes. Debemos tener vendas, preferiblemente vendaje de tela. Otra de las cosas que podemos tener son curitas. Por ejemplo, si usted es una persona que va a realizar una caminada extenuante, lo mínimo que va a pasar es que salgan ampollas. Si usted está en una situación donde hay un desierto, debes tener mínimamente algunos elementos hidratantes. Debes tener suero, debes tener agua, alcohol. De acuerdo a las necesidades particulares que usted tiene, usted decide cuál es el botiquín que se acerca más a sus necesidades particulares. No es lo mismo tener un botiquín de alta montaña que tener un botiquín para una guardería. No es lo mismo tener un botiquín en un gimnasio que tener un botiquín en una empresa. Si usted desea obtener un botiquín a la medida, nos puedes escribir acá abajo, donde podrás acceder a nuestros botiquines personalizados. Con esto hemos concluido la lección sobre botiquines de emergencia. 9-11